Empezamos. ¿Ya está? Queda. Preparado. Preparado. Un, dos, tres, y uno. Vamos a celebrar con la música La mejor compañera En la soledad Vamos a disfrutar La música Tocando mi guitarra Hoy quiero expresar Mi felicidad La música Mi tranquilidad La música Mi amida y real La música Nada sin igual Hoy es otro día más Para compartir con la música Es la que me inspira a amar Y me llena de felicidad Por eso vamos a disfrutar La música La música Mi tranquilidad Mi tranquilidad La música Mi amiga y real La música Nada sin igual Mi felicidad La música Mi tranquilidad La música Mi amiga y real La música Nada sin igual Nada sin igual Nada sin igual Gracias.